Estás escuchando Castillón Confidencial. Mantenernos libres de subvenciones públicas, que ni un euro de sus bolsillos tenga que ir de dinero público a ningún medio de comunicación. Ese sería el objetivo y nos gastamos cientos. Bienvenidos amigos de Gran Vía Radio Barcelona, de Bom Radio Venidor, de Radio Montaña Leonesa, a los digitales que replican este espacio. H50, el catalán, el cierre. Y gracias por seguir ahí. Les voy a dar un teléfono, un teléfono muy sencillo, es un WhatsApp, para que dejen en buzón de voz lo que quieran. Opiniones, consultas, preguntas. Lo escuchamos todo. 649-532-435. 649-532-435. Estaremos encantados de escucharles. Tenemos mucha información confidencial que explicarles. Empezamos. Castillón Confidencial. Hoy este espacio les va a contar la verdadera relación de España y Marruecos, donde hay un dueño y un vasallo. Y el vasallo es España. Y no ahora, desde Felipe González hasta aquí. Especialmente miembros del Partido Socialista Obrero Español han visto en Marruecos un lugar donde hacer negocios, donde conseguir inversiones en, por ejemplo, sector inmobiliario. Muchos funcionarios del Estado acaban trabajando para instituciones de Marruecos. En Marruecos, como es una dictadura, pues cualquier empresa privada tiene participación el Estado. ¿Qué les voy a contar? Aquí hacemos dejación de funciones cuando nos interesa cambio de favores. Y Marruecos es, ha sido y será el lugar de donde salen los maletines. De ahí es de donde surge el soborno a altos cargos de la política de este país. Principalmente del PSOE, pero también alguno del PP. Hoy les contaremos algo al respecto. Miren, en la reunión de las rodilleras y los maletines, antes de que llegara Sánchez, lo último que hizo para quedar bien fue votar en contra de los derechos humanos de periodistas encarcelados en la Comisión Europea. Fue regalarle 5 millones en todoterrenos a Mohamed VI. Es un detalle porque llevamos regalados centenares de millones en material. Y ha sido también destituir al coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Vicente Torresano, que llevaba tres meses en el cargo y le han cortado la cabeza. ¿Por qué? Porque se negó a sancionar a varios guardias civiles que actuaron en la valla de Melilla el 24 de junio, el día en que murieron 23 personas. Fiscalía dio carpetazo, no hay investigación, Sánchez rebajó el nivel, pero Mohamed le dijo quiero cabezas. Y a quien las iban a cortar no iban a cargarse a Marlaska, él es el cortador. Bien, pues ahí hay un grupo de guardias civiles que iban a expedientar. Se negó el teniente coronel y teniente coronel a la calle. Siento decirlo así, pero en España manda Junqueras, Otegui y Mohamed VI. Y hay algo más. Más allá de que Marlaska mintiera con el yihadista de Algeciras, que ahora se lo contaremos. Hay algo más. Algo que, por cierto, en la reunión de hoy y de ayer no se va a tratar con Mohamed VI. Dicen que van a hablar de la delimitación de aguas cercanas a Canarias. Miren, a 100 kilómetros de Canarias, a 100, hay dos pozos de petróleo con mil millones de barriles de petróleo. De los mayores descubrimientos de petróleo en los últimos años. Teresa Rivera habla con Sánchez y le dice, es que tendremos a todo Canarias en contra. Dicen que eso perjudica al turismo y que puede ser un grave atentado ambiental. Y a Sánchez, como le importa lo mismo 4K40, dice adelante y firman una ley a la que llaman Ley del Cambio Climático. Que prohíbe, repito, prohíbe cualquier extracción de petróleo bajo el mar para no afectar al medio ambiente. El resultado, ¿saben cuál es? De esto hace cuatro años. El resultado es que Marruecos ha empezado la prospección, que se ha quedado con los pozos, que ha cedido parte del trabajo a una empresa británica que le haga el trabajo sucio y que esperan conseguir 100.000 millones de dólares, que es lo mismo que el PIB de Marruecos. Así nos luce el pelo, así nos van las cosas. Todo esto que les vamos a contar hoy en el espacio, desde ahora mismo, tiene el favor, la protección y el beneplácito de Estados Unidos, que es quien realmente gobierna la nave, que es quien maneja los hilos de Marruecos y ya no les cuento, España ni está, ni es hilo. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50, licenciado en Derecho, profesor de Universidad. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Paco Álvarez, historiador, ex escolta, hombre de bien, publicista y bestseller, que ahora no para de publicar grandes libros. Bienvenido, Paco. A ver, vamos a aclarar cosas. Por ejemplo, en el orden del día de esta reunión hispano-marroquí, no está nada de migración. Lo cual dices, pues, ¿pa' qué vamos, no? Porque ya me dirás. Segundo cuestión, sí está Ceuta y Melilla. Lógicamente, Marruecos dice que son suyos, España dice que eso no es discutible, pero hay una tercera vía, que es la que van a ver, según hemos podido saber en este espacio, en esa reunión, y es lo que llaman cosoberanía. Es decir, Marruecos quiere proponer a España la cosoberanía para Ceuta y Melilla. Es un pacto secreto que parece habrían ya pactado escrito para 2030 entre ambos países. Y les digo esto porque seguramente, aunque gane Feijo, esto no cambia. Porque al final, como digo, los hilos los mueve Estados Unidos. Bueno, aclárame, Ceuta y Melilla, que nunca fueron marroquíes. Nunca. Pero sí tienen, últimamente, el 60% de la población marroquí, más que nunca. Sí, claro, claro. Poco a poco, poco a poco. Quiero decir, igual que hemos estado perdiendo, pues no sé, por ejemplo, la educación en el País Vasco y en Cataluña, la presencia del Estado ha ido disminuyendo en Ceuta y Melilla, y bueno, es más, incluso el altísimo porcentaje del ejército español que está ahí para defenderla tampoco son nacidos en España. Entonces, bueno, o sea... Pero a ver, a ver un momento. Me dices, la mayoría de población de Ceuta y Melilla, 60%, según los datos, marroquí, y el ejército español que está ahí, marroquí. También. Es que a mí me cuentan, y si Serafín tiene más datos que me diga, que cualquier marroquí, militar o no, esté donde esté, si le llama a fila su rey, acude. Es decir, obedece a Mohamed VI, aunque lleve el uniforme de España. En teoría, sí. ¿Puede ocurrir eso? Es el príncipe de los creyentes, al fin y al cabo. Entonces, depende de su religiosidad y depende de que sea más o menos fiel a qué bandera. Y es que, quiero decir, desde un momento en que, obviamente, el ejército español está abierto a personas nacidas en todas partes y de todo tipo de religiones, porque desde que se profesionalizó, pues fue necesario, digamos, al menos en principio, llenar unos huecos. Ahora es al contrario, ahora es difícil entrar en el ejército. Pero, claro, hay gente ahí que, bueno, pues que esperamos que responda, pero... Pero habrá que verlo. Pero habría que verlo. A ver, aclárame, has dicho el rey Mohamed VI, hijo de Hassan II, ¿es cierto que esta dinastía desciende de Mahoma? Pues vamos a ver. Que es lo que ellos dicen. Es, podría, a ver, es que hay una, según la gente que estudia estas cosas, posiblemente todos los que estamos sentados en esta mesa somos descendientes de Mahoma, si nos ponemos así, o de Carlomagno. O sea, quiero decir, hay una cosa que se llama LUCA, que es Last Unique Common Ancestor, el último único ancestro común, que es, por ejemplo, sabemos que el europeo es de hace unos 3.000 años. O sea, la explicación es muy simple. Todos, cada uno de nosotros, tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho tal, 16, 64, 128. Antes de salirnos de este siglo, es evidente que si nos ponemos a sumar esas cantidades, no vivía tanta gente hace tanto tiempo. No vivían 128 por 8.000 millones de personas. Vivían menos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos un montón de ancestros comunes. Dicho esto, la familia Alahuí sí dicen que, bueno, que vienen a través de, para empezar, vienen todos a través de Fátima, que es la única hija que le sobrevive a Mahoma, que se casa con el primo hermano de su padre, o sea, con su tío, que es el que funda, digamos, la secta chiíta, que son los que defienden que hay que ser descendiente de Mahoma para poder ser príncipe de los creyentes. Pero digamos que hay un salto muy grande desde el siglo VII hasta el siglo XVII, en el que aparece cerca de Marruecos, en el sur, unos jeferíes o, digamos, Sharif, como Omar Sharif. Sí, sí. Son jefecillos que se autoproclaman descendientes de Mahoma para, digamos, defender su, bueno, su seriedad o su candidatura a distintos tronos. De esa gente termina descendiendo Mahoma, pero vamos, también ahí está, ¿cómo se llama? Es decir, hay muchísima gente que se considera oficialmente descendiente de Mahoma. O sea, que se puede apropiar. Los fatimíes. Claro, se pueden apropiar de esa descendencia como algo propio sin serlo. Lo chocante es que, primero, se supone que en los musulmanes la descendencia vía materna no es lo común, porque, de hecho, sus apellidos son, no sé quién, hijo de su padre, nunca hijo de su madre. Entiendo. Eso, por un lado. Y luego, realmente, de descender de alguien, de descenderían de Hassan y de Hussein, que son nietos de Mahoma, pero a través de Fátima, su hija. Luego, un historiador, Javier Sanz del Castillo, nos dirá mucho más de los negocios que tienen altos cargos del gobierno español en Marruecos. Hoy vamos a desvelar uno de los secretos mejor guardados. Y empieza a cuadrar todo. Pero, Serafín, como policía, que destituyan al coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla por no querer sancionar a sus soldados. A este hombre hay que ponerle una medalla, ¿no? Desde luego que sí. Es un canto a la ética de la Guardia Civil. Además, esto viene sucediendo, porque no es el primero. Llevamos una larga lista desde Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos, efectivamente. Y todo por negarse a obedecer a un orden político cuando nosotros, y hablo de la Guardia Civil y de la Policía, tenemos un código deontológico que nos hace obrar en consecuencia, en consecuencia seguir y cumplir las leyes. Él no ve sancionable la conducta de los guardias civiles, por tanto, no se sancionan y punto. ¿Tú ves posible lo que comentaba Paco? Si hay muchos militares de origen marroquí, pero con el uniforme español en la zona de la frontera, que a una orden del rey Mohamed VI se olviden del uniforme. Hombre, posible es, hay que ponderar, una cosa es la religión y otra cosa son sus deberes como militares. Si prima más la religión, evidentemente, evidentemente, pues los perdemos. Pero si prima más sus deberes militares, yo confío en que imprime más esos deberes militares, esa ética, esa profesionalidad militar. Hay que tener en cuenta que juraron una bandera, por tanto, pero sí que es cierto que existe el peligro, evidente, de que... Sí, porque... La religión es más fanática. Ahí voy. Con Mohamed se mezcla la religión, la política, la soberanía... El fanatismo, la manipulación y el fanatismo sobre todo. Y hablando de fanatismo, el salvaje que asesinó al sacristán de Algeciras... Algeciras, resulta que nadie movió un papel para que fuese expulsado de España. Marlaska nos mintió. Interior culpó a Marruecos del retraso para ejecutar la deportación de ese yihadista. Bien, ahora Marruecos, además lo hace el mismo día que hay la cumbre, o sea, les importa un pito la diplomacia, como mandan ellos para qué quedar bien, ¿no? Marruecos asegura que nadie pidió esa deportación. Ni el consulado marroquí en España recibió petición alguna. Aquí la pregunta es, ¿quién cometió el error? Es evidente que si un 95% de emigrantes ilegales con orden de expulsión se quedan y no se expulsan... Aquí hay mucha gente que lo hace mal, pero quedan minutos para que digan fue la policía la que lo hizo mal, ¿eh? A eso voy. Mira, vamos a hablar una cosa. Yo no sé lo que pasó en concreto con este individuo. Yo sé lo que pasó hasta el momento de que pudo o no pudo subir en el barco. Pero lo que es evidente es una cosa. El año pasado de 43.000 expulsados, personas que debían ser expulsados se expulsaron a 3.000. Esos 3.000 se pusieron en frontera y esos 3.000 los aceptó Marruecos. Pero no es lo general. Lo general es que tú llevas a una persona con un decreto de expulsión a frontera de Marruecos y allí un funcionario, funcionario igual que yo de Marruecos, te dice este sí, este no, este sí, este no, este no, este no, este no, y este no. Y te los devuelve. Y te vuelves con ellos con cara tonto a España. Aquí hay un problema político enorme. Y Marruecos, esto sí que tengo que decirlo, está jugando con este tipo de inmigrantes ilegales. Porque no te lo recoge. Oye, y es curioso, ¿eh? Que le puedes llevar hasta documentación. Mira, este es tuyo, te lo recoges. O sea, y luego hablamos de derechos humanos. Es un país como si tú y yo nos vamos esta tarde a Etiopía. Estamos de forma ilegal en Etiopía. Los etíopes nos ponen ahora mismo en la frontera, nos ponen en el aeropuerto de Madrid-Barajas y allí un funcionario nos dice que ni tú ni yo somos españoles, que no podemos entrar. Es brutal lo que está pasando. Y eso conviene denunciarlo. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi. La mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Hemos creado el Jardín del Mar. Lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista. Innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón. O los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún. Único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar. Un oasis en pleno Madrid. Los 365 días del año. Se incorpora a la mesa María Ángeles López de Celis. Bienvenida, querida amiga. ¿Cómo estás? Encantadísima de estar aquí otra vez. Acabamos de escuchar el éxito de tu último libro, Los presidentes en zapatillas. ¿Cómo va la venta? No sé, la venta no lo sé, pero yo no paro un minuto. Así que espero que eso se traduzca luego. Entrevistas, viajes. Sí, viajes. Estoy haciendo un montón de cosas. Me alegra mucho. Y a mí también. Me alegra mucho. Bueno, señores, aquí hay una mujer que además es psicóloga. Además de escritora. Aquí hay un historiador que además fue escolta. Y aquí hay un doctor, casi doctor en derecho, que es policía e inspector. Bien, hablemos del policía infiltrado. Debería decir los policías infiltrados porque estoy harto de oír sandeces en las últimas horas. Harto, harto. La historia es muy sencilla. Hay dos, no uno, dos policías infiltrados. Habrá más, habrá muchos más. Infiltrados en las filas independentistas. Le cuento el primero del que nadie habla, que a mí me parece el más grave. Marc. Se metió en el sindicato de estudiantes de los países catalanes. Vivía en un lugar ocupado en el Eixampla, en el centro de la ciudad condal. Para seguir dando información a sus compañeros policías, se apuntó a clases en la Universidad de Barcelona. Participó en manifestaciones agresivas, incluso una vez hasta salió en TV3, siendo policía infiltrado. O sea, era el más de los más. Qué bueno, muy grande. Sí, sí. Pero cuidado con Marc. ¿Saben por qué tuvo que dejar su lugar de infiltrado cinco meses llevaba? Porque el PSOE permitió que Esquerra Republicana acudiera a la reunión de los secretos oficiales. Después del escándalo de Pegasus y el CNI. Y ahí tuvieron acceso, Esquerra, una serie de papeles, documentos y le dijeron mejor que salgas. Esto hasta ahora no se había contado nunca. Pero por culpa de esa maldita reunión de secretos oficiales donde estaba Bildu, Esquerra, luego les pagamos con la cabeza de la directora del CNI que había hecho perfectamente bien su trabajo. Por culpa de eso es el trabajo de cinco meses de este policía infiltrado se quedó en nada. Y luego hay el segundo que es el del humor, porque tiene gracia también la cosa. O sea, me van a permitir, me lo tomo así porque es que en serio no te lo puedes tomar. Es decir, se llama Daniel, no voy a dar teléfonos, ni apellidos, ni foto, porque ya me parece una barbaridad lo que estamos haciendo. Bastante, te ha salido la foto en todos lados. Porque está en todas partes. Y yo, incluso compañeros que están a favor de la causa, dejad de publicar la foto del policía, por favor. A ver, tres años infiltrado en la CGT, Confederación General de Trabajadores, que está más a la izquierda del PP, del Partido Comunista y de lo que se les ocurra. Salió en protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel. Participó en los cortes de la Meridiana. Era el más de lo más. En ese tiempo mantuvo relación, que se sepa por ahora, con ocho mujeres. Primero eran cinco, ahora han salido tres más. Quizá mientras hablamos hay alguna más. ¿Por qué nos enteramos de esto que pertenece a su vida privada, no al trabajo de infiltrado? Bueno, porque ahora le denuncian esas mujeres por violación, por torturas. Y una de ellas ha dicho, en sede judicial, cuando he visto su foto vestido de policía nacional, he sentido mucha rabia. Ha violado mi intimidad. No existe reparación cuando sabes que te ha violado un policía nacional. Bueno, solo les digo que de las ocho, las relaciones todas fueron consentidas y dos de ellas fue pareja. Pareja de meses. No lío de una noche. Serafín Giraldo, la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Tú tuviste a Daniel de alumno? No, que yo sepa, no. Él estuvo en la escuela de policía de Ávila. Pues supongo que pasaría por mis manos, pero no lo conozco, de verdad. Por lo que me dicen, sí lo tuviste de alumno. Luego te doy los teléfonos. Vale, vale. Pues le felicito públicamente, le felicito, y además seguramente fuera buen alumno. La pregunta es evidente. Primero, un inspector de policía, alguien que pertenezca al servicio de información de la policía, ¿puede actuar sin orden judicial? No. Mira, y aquí hay varios puntos que tenemos que empezar a analizar. Se ha publicado la foto de un policía en la Academia de Policía de Ávila. Es una foto de la Academia de Policía y ha hecho un peritaje un periodista. O sea, un señor periodista, por cierto, afín al independentismo, ha hecho un peritaje por su cuenta de riesgo. Es decir, tienen a un individuo, supuestamente policía, y ha peritado una foto. Ha cogido una foto de redes sociales y la ha peritado. O sea, un experto, un experto, un experto, se pone a peritar una foto y decir que son iguales. Es lo mismo que si yo me pongo peluca. Es lo mismo. Es decir, esto no lo ha hecho un forense, aquí no hay un informe técnico. Correcto. Eso, en primer lugar, podemos estar dañando la imagen de una persona que ha publicado una foto en redes sociales. Por tanto, no es un perito. No sabemos si es él, si no es él. Y lo que sí te garantizo es que, te la garantizo, es que esa foto es de la Academia de Ávila. Por tanto, de su periodo de academia. Yo no sé si sigue allí o no si sigue allí. Esto es un cachondeo. Por tanto, en primer lugar, un peritaje de un periodista afín al independentismo. Esto es tremendo. Todo parece, desde mi punto de vista, un uso político, una manipulación. Yo hoy estuve en 7NN y estuvo la abogada, una de las abogadas de la CGT. Y decía que, lógicamente, les había mentido y que hay casos en otros países donde, por haberse hecho pasar por quien no era, si había un delito de intimidad personal o delito sexual, se podía condenar. ¿Es verdad esto? Porque la relación sexual, si es que la tuvo, ¿interfiere en el espionaje en el caso de trabajo de infiltración? En segundo lugar, en caso de que fuera él, en caso de que fuera él, que yo no sé si es este pobre muchacho que puso una foto en redes sociales y un periodista se la ha cogido, la ha contrastado con alguien que estuvo allí y mantuvo relaciones sexuales con 8, 10, 20 o 50 personas, primero, no me parece ético sacar las relaciones sexuales de personas adultas. Es que no me parece ético que se diga que han tenido 20, 30, 40, 50. Se sienten violadas por un policía. Claro, correcto. Porque si llegan a saber que es policía, no se acuestan. Mira, entonces no necesitan un juzgado, necesitan un psicólogo. Necesitan un psicólogo o un psiquiatra. Posiblemente esas personas necesiten un psicólogo. De verdad. O sea, ¿dónde para qué estamos hablando de tanto del consentimiento? Dos personas adultas que desean mantener relaciones sexuales, mantienen relaciones sexuales, y ahora resulta que hay una violación porque era policía y le contó que era. Vamos, ¿y si es minero, si es mecánico, sí? ¿Y si es Mossud de Escuadra? Es que es un consentimiento diferido. O sea, tú has dicho que sí, pero si luego, 10 años después, te arrepientes, puedes acusarle de violación, como es el caso. Este país tiene un problema grave. Estamos locos. Ahora mismo los que señalan, ya que hablamos tanto de retrógrados, los que señalan están siendo retrógrados. Están metiéndose en la intimidad de 8 personas que han mantenido relaciones sexuales con otra. Es que me parece, me parece deleznable. Tanto que hablamos de fascismo, eso sí que es fascista. Señalar a las personas, señalar a las personas y hablar de sus relaciones sexuales, hablar de su condición. Es decir, te viola porque es policía. Si no es policía, no te viola. Esto es un cachondeo. No es un cachondeo. María Ángeles, como mujer, ¿cómo lo ves? Claro, yo tengo que levantar la voz como mujer. Pero qué clase de mujeres son estas. ¿Qué clase de...? Pero ¿a quién favorece todo este tipo de cosas? Esto es una barbaridad. Unas mujeres que utilizan ese feminismo malentendido pues para, en fin, perjudicar a personas, a entidades, a instituciones. Y bueno, estas señoras, te digo lo mismo, yo, si el día de mañana se demuestra que todo eso es mentira y que no ha habido una violación, pues chico, estas señoras deberían pagar por sus mentiras. Solo se permitiría lo que apuntan si fuese no consentido, pero... Y solo así podríamos hablar de delito penal. Y yo luego, una cosita. Un policía infiltrado no sube fotos. Es rechazado en el momento que tiene fotos en redes sociales. Lógico. Un policía infiltrado, yo no puedo ser policía infiltrado, evidentemente. Lógico. Una persona que suba fotos y le designe en ese puesto, que además tiene que estar judicializado, lo lógico es que diga, tengo fotos, se me puede ver, eso me puede dejar de ver. Eso es lo que hace la policía habitualmente. A los que no se conocen, son los infiltrados. Pero un policía que tenga fotos es que, de verdad, cuidado no estemos vulnerando la intimidad de un policía que ha subido cuatro fotos y ahora está siendo conocido en toda España. Bueno, la historia ha dado la vuelta, no a España, a Europa. Se está hablando del policía infiltrado, de las ocho mujeres con las que tuvo relación. Es todo un tanto grotesco, ¿no? Porque que las mujeres ahora le acusen... Bueno, yo sabéis en quién pensaba hoy en Matajari. Tendríamos a centenares de hombres denunciándola porque, vamos, esta mujer en varios países... Claro, si ya vas a saber que era espía... Imagínate que ahora cogen una foto tuya y dicen que eres un periodista infiltrado. Bueno, bueno, cualquier cosa. A ver, Susana, en redes sociales esto ha dado motivo de memes, de comentarios. Cuidado, porque si te pasas de jocoso, te llaman machista, bueno... No, no, es que es muy delicado el tema, porque precisamente Twitter ya sabéis que es un poco un basurero. Entonces hemos escogido un poco lo mejor dentro de lo malo, ¿no? Aquí nos pregunta, dice, este país va de mal en peor. ¿Aquí qué se denuncia? ¿El sexo o el espionaje? Claro. Porque son dos cosas diferentes. Entiendo que fue consentido, con lo cual la noticia no la acabamos de entender. Y si quieres denunciar espionaje, pues me parece muy bien. Eso es lo que nos... Más, más. Luego nos dicen, creo que le van a conceder a este policía la laureada de San Fernando por el coraje y valentía demostrada con el ejercicio de su deber. Bueno, hay varios mensajes que dicen que deberían darle una medalla pensionada porque tuvo que hacerlo en un lugar ocupado, es verdad, cinética, es un viejo cine ocupado sin ninguna salubridad, no quiero ni pensar dónde, en qué colchón y con qué microbios y con qué bichos, dice, deberían darle una pensionada, por lo que tuvo que hacer como un esfuerzo. Tampoco veo yo eso, pero bueno. También dicen, honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria para ese policía. Y podríamos seguir, porque en este plan tenemos muchísimos. Luego también nos dicen, necesitamos una cámara, necesitaría una cámara hiperbárica para salir sano y salvo este buen hombre. Y bueno, pues en cuestión de este tema... ¿La mayoría apoyan al policía o están contra él? La mayoría lo están apoyando, porque no acaban de comprender bien bien qué es lo que ha pasado. Entonces, ante la duda... Yo francamente creo que han hecho un poquito el ridículo estas chicas. Totalmente. Bueno, pues la denuncia sigue adelante. Hay un buen que lo ha admitido. Hay 45 policías denunciadas en Cataluña. Pero si es que es él, que no lo sabemos. Si es que esto es un peritaje de un periodista. Pero vamos, esas señoras están manipuladas. Seguro que alguien las ha dado algo a cambio para que... Mientras unos hacen memes y le llaman Robocup, ahí lo dejo, otros dicen esto es un abuso sexual por parte del Estado. A ver, yo me temo, Serafín, que aquí lo que se busca es una indemnización económica del Estado. Exacto. ¿Sí o no? Aquí vamos a lo económico y se acabó. Desde mi punto de vista, viendo de quién viene esta noticia, viendo de quién viene todo esto, esto es lo mismo que cuando los policías nos acusaban, ¿os acordáis de que íbamos a violar a mujeres allí? Sí, sí. O de aquella, también, no sé si era una mujer o un hombre, que le rompimos un brazo y resulta que cambió. Pues esto es algo parecido. A veces será este brazo y a veces será el otro. Necesitan la manipulación constante para llamar el Estado opresor. Como los hipotéticos chococientos heridos del 1 de octubre, que eran todos de cartón-piedra, como se demostró, y muchos eran fotos de otros actos, de otros eventos, incluso algunos golpeados por mosos de escuadra años antes. Bueno, tengo algo para ti, de Félix, de Mónica García. Hay veces que la izquierda, bueno, casi siempre una parte de la izquierda nos quiere tutelar. Cree que no somos suficientemente adultos y cada vez que llega al poder nos dirige, nos dice qué debemos comer, a qué hora debemos salir, qué juguete regalar a los niños, qué telever, qué escuchar. Y, por ejemplo, ahora Mónica García ha tomado como bandera algo que quizá conoces, que es la menopausia. No me mires así, por favor. Hace mucho que la conozco. Bueno, pues dice que la menopausia es un problema, un drama, pero si votas a Más Madrid, te la quitan. Eso es. Escucha, escucha. Los sofocos, los escalofríos, los sudores, el insomnio, el cambio del estado de ánimo, son síntomas que sufrimos las mujeres en la menopausia. Normalmente lo vivimos en silencio, como muchos se lo comentamos a alguna compañera, es más, yo creo que somos las compañeras las que cubrimos al resto de mujeres en este tema. Por eso, desde Más Madrid queremos que la política nuevamente se haga cargo, que se haga cargo de los sufrimientos, los padecimientos, por supuesto que llevamos las mujeres de hace mucho tiempo encima. Si los libros de medicina han sido capaces de rectificar y han sido capaces incluso de pedir perdón por el sesgo que ha habido contra las mujeres, pues yo creo que la política también puede rectificar. Y desde Más Madrid queremos poner fin al tabú de la menopausia. En palabras de la prestigiosa ginecóloga Jen Hunter, decía que no hay mayor acto de feminismo que hablar de un cuerpo menopáusico en la sociedad actual. Por eso, hoy hemos registrado una proposición para la creación. A ver, a ver, que me perdonen. De Félix. Con el infiltrado, que es un experto. No, no, de Félix. A ver, estoy harto de ver en televisión Spots hablando de la menopausia con total normalidad, con productos farmacéuticos, de todo. ¿Desde cuándo es un tabú la menopausia? Nunca ha sido un tabú la menopausia, jamás. Y ahora menos que nunca. Ahora que hablamos con toda normalidad y naturalidad, de todo absolutamente, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Los niños saben, ya nos les contamos que los niños vienen de París con las cigüeñas. Ahora ya nos contamos mentiras. Todo es absolutamente normal y natural. Y la menopausia es una etapa de la vida en la que las mujeres tenemos una serie, bueno, pues de historias que tenemos que soportar, pero lo soportamos con mucha normalidad. Cómo soportamos el tener la regla durante 40 años. Es horroroso. Y es tremendo porque, bueno, pues es algo limitante y es algo que, bueno, de alguna manera, pues sí que es verdad que te condiciona la vida, te condiciona los hombres. No tenéis eso. Pero es una cuestión de que el mundo se hizo así y no hay más. O sea, esto es lo que hay. Lo que pasa es que no termino de entender el tema de Mónica. No sé si es que ella lo que quiere es que todos tengamos la menopausia o todos tengamos la regla, quiero decir chicos y chicas, o qué carajos quiere, o si es que de pronto ha descubierto que existe una cosa que se llama menopausia, que es algo que le pasa mucho a la gente de izquierda últimamente, igual que han descubierto lo del consentimiento, cosa que ya estaba en la ley desde siempre, igual que otro día descubre. Bueno, pero también querían, hay una ley en marcha, ¿no? O ya no, yo ya me pierdo porque también estoy un poco perdida muchas veces. Con tanta, es una profusión constante de historias feministas, que yo no he sido, es que ninguna de todas esas ministras y altos cargos de administración es más feminista que yo, pero es que es un feminismo tan ridículo y tan absurdo que... Además, muy antiguo, María Ángeles. Hasta las feministas nos echamos a veces para atrás. Eso de lo de que no puedes ir a trabajar si tienes la regla durante dos o tres días porque te permiten una baja... Sí, la ley lo permite. Eso es, bueno, pues todas estas cosas que en principio supongo que la intención es buena, es decir, proteger, ayudar, apoyar a las mujeres cuando tienen algún tipo de problema, pero es que yo creo que estamos sacando las cosas de quicio, estamos... creo que se nos... escupir al cielo se nos... Sí, sí. Nos va a caer otra vez. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago, vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas, nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Estás escuchando Castillón Confidencial. El asesor de gobiernos fue senador, fue diputado. Fran Carrillo tiene un comentario más que interesante. Escuchen. Hace tiempo que un nuevo totalitarismo emergió en la sociedad, el del feminismo extremo o hembrismo preclaro, que mimetiza en torno a la especie masculina el peor de los instintos humanos. La falacia de continuidad que supone el siguiente silogismo, miles de mujeres son asesinadas por hombres. Todos los asesinos eran hombres, por tanto, todos los hombres son asesinos, se está imponiendo sin mesura por esa nueva tribu de extremas feministas que destacan, no trabajando por la necesaria igualdad entre sexos, sino por diferenciarse en el hembrismo más radical y pedir al Estado que pague y les pague por ello. La nueva agora pública, destiladora de conflictos, viene a situarnos frente al espejo del tiempo que un día fue sometido por la razón y el pensamiento. Entramos en un continuo populismo zombi, donde la pausa queda anulada por impulsos delirantes y caníbales de aquellos que prefieren la ilógica de los acontecimientos al sentido común de los datos y la reflexión. No tengo una clara respuesta sobre quién se beneficia de este continuo y necesario debate sobre la violencia machista, pero desde luego sí metería en el saco a quienes hacen campaña por todas, pero que solo buscan el beneficio individual, una contraparadoja del liberalismo. Aquellas que prefieren la subvención del Estado más segura y más rentable que su protección, aunque hablen todo el día de ello. Son feministas de sí mismas, es decir, hembristas. Odiar al hombre por el mero hecho de ser hombre es la peor forma de luchar contra la desigualdad, su versión más ilógica y siniestra. La única certeza que tenemos ante el escándalo que estamos viviendo estas semanas es que Sánchez, por estrategia electoral y motivos sociológicos, quiere poner el foco en que la responsabilidad de la nefasta ley del CSI es exclusivamente de Podemos y de Irene Montero. La hemeroteca desmiente una vez más al presidente del gobierno. La apoyó, la defendió y la lideró. Ahora, por cuestiones electorales y no de razón ante la trágica realidad, quiere reformarla para que la historia no le recuerde que fue el presidente que sacó a violadores, a pederastas y asesinos a la calle. Porque nadie resiste un epitafio de mandato así. Cumbre hispano-marroquí, señores, Sánchez con 12 ministros, no quiero ni pensar la de Falcons que se ha llevado para estar con el rey de Marruecos. Bueno, el rey si es que le recibe porque es verdad, no estaba confirmada la visita con el rey que estuviese Mohamed VI, pero sí que en las últimas horas Sánchez ha hablado con Mohamed y ha puesto un tuit. Acabo de conversar con Mohamed VI antes de la reunión de alto nivel. Coincidimos en que este encuentro será un éxito para nuestros países. España y Marruecos consolidan la nueva etapa de sus relaciones bilaterales. Bueno, además de rodilleras, creemos que se ha podido llevar maletines. La cuestión es que esto no es de ahora. Y aquí tenemos a la secretaria de Felipe González, María Ángeles López de Celis, que fue el que empezó la relación... ¿Cómo le llamaban al rey con Corina? ¿Amiga íntima? Bien, pues la amistad íntima entre el PSOE y Marruecos empezó con Felipe. Era más fácil que un gobierno socialista tuviera una amistad con él. En fin, era más fácil. José María Aznar era impensable. O sea, que ello era imposible. Quiero decir que... Ahora me lo cuentas. Javier Saez del Castillo, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien hallado. Encantado de saludarte. Profesor de Historia en la Universidad. Historiador. Esto empezó con Felipe González, pero ¿por qué el PSOE tiene esa buenísima relación con la familia de... Antes Hassan II, ahora Mohammed VI? Bueno, pues porque hay intereses. A ver, vamos a ver cómo lo decimos para que nadie se escude en una frase de cada contexto y puedan ponerla a creya de Tocmo por información o por injurias. Digamos que hay intereses comunes en los que ha habido favores mutuos que se han hecho y uno de los mentideros que ha habido... Bueno, mentideros y pruebas concretas desde hace 40 años. En Madrid, en torno a las relaciones diplomáticas españolas, es todo conocido que en esos tráficos de intereses circulan maletines con importantes cantidades de dinero, pero que no son solo hacia personas vinculadas o pertenecientes a un partido político, sino también con todo el entramado profesional, pero empresarial y también, sobre todo, mediático, especialmente mediático. ¿Estás diciendo que el gobierno de Marruecos paga periodistas en España? Los servicios de inteligencia y la diplomacia marroquí invierten enormes cantidades de dinero, enormes, con mayúsculas, cantidades de dinero desde hace décadas en el establishment español. Cantidades de dinero que se invierten no en acciones empresariales o en organizaciones concretas, sino en apoyos individuales. Por decirlo de una forma que creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Sí, sí. Voy entendiendo. Pero vamos, cantidades austrenas. Ya, ya, ya. Pero a ver, la ministra Trujillo, Bono, López Aguilar, Zapatero, Felipe González, estoy hablando de gente del PSOE metida allí todo el día, ¿eh? Hay un montón moratinos, exministro de Exteriores, ahora Sánchez. Es cierto, me filtran que hay mucho negocio inmobiliario que se está haciendo a la sombra de estas relaciones. ¿Es cierto eso? Sí, bueno, no hay más que ver que simplemente ver un registro de propiedades inmobiliarias a nombre de españoles, de políticos españoles o de empresas o organizaciones vinculadas a estas personas que se ven como residencia, especialmente en Tánger, fundamentalmente en Tánger, también en Marrakech, pues estoy diciendo, anda, mira, te vas encontrando, anda, aquí hay una casa de un ministro, uy, aquí hay otra casa de otro ministro, aquí hay una casa del que fue presidente de un banco, aquí hay una casa del hermano de un gran periódico, aquí hay una casa a nombre de la empresa que es la principal accionista de tal televisión y es una casa que es subresidencial, no es un edificio de oficinas. Por lo tanto, no hablamos solo de políticos, sino de altos cargos de empresas españolas, también. Sí, 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 pero es la táctica que ha hecho Marrocos desde el siglo XIX, esto viene de muy largo, que ha sido la de garantizar su hegemónica. Marrocos aspira desde el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, presidente de la revolución francesa, aspira a ser un poder hegemónico en la región, entonces el noroeste de África. Y esa posición del noroeste de África con buenas relaciones con Europa. Y entonces lo que ha hecho siempre ha sido decir, bueno, yo a Europa o a Occidente, porque a partir de ahí está Estados Unidos también. Le puedo ofrecer dos cosas, una que es ser su aliado en política internacional, otra, ofrecer negocios para hacer negocios juntos y lógicamente que me vean como un socio rentable. Primero, un socio políticamente fiable, segundo, un socio económicamente rentable. Y lo llevan haciendo 200 años. Dios mío. Bueno, pues ahí estamos. Vamos, que esta reunión bilateral de bilateral no tiene nada. Aquí hay alguien que ordena y manda y además tiene el apoyo de Estados Unidos, que es Marruecos, y alguien que obedece, que es España. Esto es así. Es que, fija, sí, sí, sí. Mire, Estados Unidos y Marruecos, una cosa que muchísima gente desconoce, el primer país que reconoció de forma implícita la independencia de Estados Unidos fue Marruecos. Estamos hablando de 1777. Hace 130 años, plena independiente, 150 años. Todavía no había terminado siquiera la guerra de la independencia de Estados Unidos. Y el primer acuerdo internacional que hace Estados Unidos una vez ya independiente en 1786 es con Marruecos. A partir de ahí la relación ha sido duradera. De hecho, el tratado internacional más antiguo en vigor por parte de Estados Unidos es el tratado de dirección de relaciones con Marruecos de 1786 por una versión de 1836. Ya. Y por intereses comerciales, económicos contra la petería de la zona. Estados Unidos siempre ha buscado un socio fiable en la zona durante una época lo fue España. Pero claro, lo que en política internacional te hace ser fiable es que tú seas un país que no dé bandazos. Es que Marruecos simplemente no es que lo haga contra nosotros, es que Marruecos lo hace bien y nosotros lo hacemos mal. Ya, ya. Acláreme algo Javier Saez del Castillo. ¿Por qué estamos regalando tanto dinero a Marruecos? Todos los gobiernos, este en los cuatro años que lleva mis cálculos hablan de casi 400 millones. Tengo aquí 90 millones para control de fronteras en tres años, 190 millones para las vías del tren en Casablanca y cantidades pequeñas al fondo de seguridad física nuclear 150.000 euros. Hay un montón. Por ejemplo, hay una empresa llamada Haida que le han donado 21 millones. La empresa es de un testaferro de Mohamed Sexto. 21 millones. ¿Por qué tanto dinero? ¿Qué está pasando hasta cuando nos espían en el año 2021 que la inteligencia nos coloca el Pegasus en el teléfono de varios ministros? Hasta ese año le damos a mansalva más de 40 millones de euros. ¿Qué pasa? Pues, a ver, esto tampoco es nuevo porque en política internacional las voluntades se compran de siempre y se van a seguir comprando. Y a mí no me parece todo mal. Es decir, son las reglas del juego y uno sabe qué es lo que hay. No son buenas pero son las que hay. Entonces, lo que tienes que saber es utilizarlas con inteligencia. No estamos hablando aquí del soborno o del chantaje como sería el caso anterior que estabas diciendo, ¿no? El soborno a particulares o a individuos. Los gobiernos compran voluntades de otros gobiernos a través de acuerdos internacionales, de favores. Sabes que comprarle los autobuses a tal país te va a salir el doble de caro que al otro pero te garantizas otras cosas. ¿Cuál es el problema? Que queremos comprar la fiabilidad de Marruecos pagándoles pero Marruecos no nos devuelve la moneda. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos defenderlos. El problema no está en que le demos dinero a Marruecos a cambio de un montón de servicios. El problema es que luego no nos lo da. El problema es que le decimos a Marruecos le paga usted tantos millones para control de la inmigración del estrecho y luego Marruecos no vigila el estrecho y nosotros decimos en vez de decirle oye Marruecos te has quedado sin dinero y ahora voy a hacer la tuñeta porque voy a apoyar a tu enemigo lo que hacemos es que decimos hombre si no me haces caso a lo mejor si te pago más y entonces estamos en el chantajista pues tú sígueme pagando cuanto más me pagues más te voy a incumplir los tratos para que así me vaya pagando más. Es tremendo. Y algo más si España lo hace Europa también. Tengo aquí datos de Josep Borrell la Unión Europea no actúa de forma distinta en Televisión Española reconoció Borrell que en los últimos siete años envió ayudas a Marruecos por valor de 15.000 millones de euros. ¿Es lo mismo que con España? Sí, sí es muy parecido de hecho lo estamos viendo con el escándalo de Qatargate como al final se ha visto que los cataríes lo que estaban haciendo era aprovecharse de la red de corrupción y esto ya sí se puede decir así abiertamente porque ya está el director del Parlamento Europeo ha abierto una investigación la red de corrupción que los servicios secretos de Marruecos se habían montado en Bruselas a base de sobornos y favores a diputados para conseguir que leyes favorables estamos en lo mismo diputados socialistas fundamentalmente leyes favorables que entre manos que sean favorables para Marruecos el problema es que han sido favorables para Marruecos perjudicando a los propios ciudadanos europeos es decir facilidades por ejemplo a la exportación de productos agrícolas que el primer perjudicado eran los productores europeos de esos mismos productos y hacían una competencia desleal eso es una cosa que lo vemos los que tenemos relación con el campo lo vemos continuamente ¿no? ¿por qué muchas veces decimos ¿por qué un producto español en el mercado es más caro que un producto marroquí? pues porque para empezar los costes de producción claro son más bajos allí controles pero no solo eso es que me están pidiendo un montón de controles de sanidad de calidad etcétera que me encadenen el producto que en las fronteras no se lo exijo a Marruecos con lo cual dos varas de medir y nos obligan a comprar a esos países infinidad de productos debido a este tipo de acuerdos el problema de Marruecos no es que Marruecos quiera sobornarnos el problema es los que aquí se dejan sobornar eso es lo grave pero por lo que dices se han dejado sobornar desde que llegó la democracia no sé si anteriormente con Franco también desde la época del Sáhara desde la época desde la marcha verde sí a partir de ahí algunos intentos había antes pero vamos fundamentalmente desde la época de la marcha verde y hay otro momento importante que es a partir de la negociación de España pero eso sería muy largo yo intento un programa de radio no es una clase de historia contemporánea hay un pico también a partir de la entrada de España en la Unión Europea es tremendo lo que estamos contando señores es lo que no se va a contar en esa cumbre hispano marroquí y da miedo Paco Álvarez es también historiador te saluda Javier Javier ¿qué tal? nos conocemos nos conocemos de redes al menos yo te conozco sí, sí, sí oye bien, bien da gusto escucharte que yo estoy dándole vueltas a si no nos están vendiendo esto como 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 nos están vendiendo todo o sea como que este gobierno ha solucionado lo del núcleo de la tierra y ahora va a hacer la gran cumbre que con todos los respetos es una porquería de cumbre o sea quiere decir haces una cumbre bilateral al más alto nivel en el que no sabes si está el rey en la que no vas a hablar de nada que a España le interese bueno además técnicamente no es una cumbre porque no está el rey de España una cumbre sería el rey de Marruecos con el rey de España o sea también aquí estamos haciendo un lenguaje claro porque no está el rey es decir durante todo el reinado de don Juan Carlos se decía que era el hermano de de Hassan II recuerdas ahora desde que está Felipe VI apenas hay imágenes de Eli Mohammed ¿qué ocurre? hombre aquí en teoría hay dos cosas bueno no sé si Paco quiere explicarlo pero en teoría hay dos factores uno que en las negociaciones la cumbre se produce cuando ya se han cerrado las negociaciones porque si salen mal no pueden salir mal con los dos jefes porque no hay una instancia superior o sea que ya está negociado lo que tengan que negociar y van a hacer el paripé y la foto vale me dice de Félix que eso es muy habitual María Ángeles hola ¿qué tal? sí claro para empezar estas cumbres bilaterales se celebran desde hace una serie de años con no sé si son 12 los países no lo recuerdo exactamente con los que España tiene cumbres bilaterales cada año un año se celebra en la ciudad del país correspondiente y otra aquí no tendría ningún sentido que este año por una serie de circunstancias que han sucedido que llevamos con problemas con tiras y aflojas con que ahora te abro la verja que mañana te la cierro con eso llevamos años y años no se entendería que este año no se celebre la cumbre eso sí que no tendría ningún sentido sí vamos a ver Paco estas cosas ya van que no se va a firmar ya van a decir que va todo muy bien ya se van hay muchos acuerdos que no llegan al público en general porque realmente no tienen mucho sentido pero sí que hay un gesto son políticas de gestos muchas veces yo le hacía a Javier la pregunta de por qué el rey no va ¿cuál sería el motivo? esa es una es el motivo que te he dicho los encuentros a la cumbre se producen cuando ya no hay temas de discusión porque evidentemente no puedes provocar la discusión en la cumbre siempre siempre que haya que discutir o negociar siempre lo haces con un nivel más bajo para que sea cualquier desencuentro pues oye siempre hay una posibilidad de retomar la negociación con una autoridad superior evidentemente por encima el jefe de Estado no hay una autoridad superior por lo cual lo dejas siempre cuando ya está todo cerrado eso por una parte por otra que no es tanto el hecho de que se reúna no se reúna el gobierno como ha dicho ahora María Ángeles como ha dicho María Ángeles pues es que son muy habituales la cuestión está en el lenguaje que se utiliza porque una cosa es un encuentro de gobiernos y otra cosa es hablar la cumbre como si uno fuese el Estado yo cuando lo iba a hablar y el lenguaje que utilizan los medios que le hacen la ola los medios pelotas que son cada vez más pues es el de parece cuando uno oía lo de Luis XIV el Estado soy yo como bien ha dicho Paco si hasta el núcleo de la Tierra le obedece pues ya claro a tal y vamos mi gran duda es en las fotos de esta cumbre que es lo que va a pasar va a tener la bandera de España boca abajo una foto de Tariq un mapa de Marruecos en el que las Canarias sean parte de Marruecos algo va a ocurrir cada vez que ha sucedido esa foto Javier no ha sido casual no ha sido un error es que como ha dicho María Ángeles esto es una política de gestos y en esa política de gestos y ella que ha estado ahí lo ha visto se mide hasta el color del pasador de corbata eso de que no ha sido un error no, no vamos a ver ha sido un error no usted sabe perfectamente y además entre los suyos entre los funcionarios que van con usted siempre hay algunos que dicen oye mira te han puesto esa foto anda mira me cuesta imaginar esto Javier imagínate en la primera foto con Sánchez y Mohamed Sexto pusieron como saben la bandera de España al revés me estás diciendo que alguien se fijó se lo dijo a Sánchez y Sánchez dijo déjalo estar me cuesta mucho vamos a decir me cuesta no me creo que nadie de la democracia española no lo viera no te digo ya de los políticos y de los personajes de designación que son políticos bajo cargo a dedo pero entre los funcionarios seguro que más de uno y por supuesto entre los funcionarios el que lo vio lo dijo otra cosa que lo haría en caso y probablemente muy conscientemente ya sabemos también lo que importa la bandera y lo que importa España para nuestros gobiernos y sobre todo si hay un cheque por medio sobre todo si hay un cheque por medio tú insistes en que esto es un negocio para muchos altos directivos y cargos políticos de España Marruecos es un gran negocio desde hace años y es el lugar donde terminan bueno pues montando cuando se habla del móvil de Sánchez yo no le doy tanta importancia algo habría seguro pero porque esto no viene del móvil de Sánchez empezando porque el propio Sánchez hacía esto mucho antes de que saliera el asunto que iba a la Moncloa pero es que esto viene ocurriendo desde hace muchos años no hay más que ver el bandazo que dio el PSOE en su posicionamiento desde la toca Felipe González con el tema de Sahara por ejemplo tremendo es tremendo Javier Saez del Castillo nos ayudas a abrir los ojos y eso es mucho un historiador que dice las cosas tal y como son no te creas Paco tú y pocos más Santa Marta Javier y alguno más un abrazo fuerte Javier un abrazo a vosotros y muchas gracias gracias por tu ayuda historiador profesor de historia en la universidad bueno y hay un cantante tú lo conocías ¿quién es Navi? pues es un rapero marroquí que bueno pues que se expresa con su música la verdad es que a mí me gusta más la música que cómo canta porque a mí el rap no es de mi generación pero que parece ser que bueno pues que está prohibido vamos que no va a sonar en la cumbre mundial esta de Pedro Sánchez and Friends le han metido en la cárcel lleva en la cárcel desde hace varios años porque cantó contra Mohamed sexto ¿qué me dices? sí, sí, sí el insulto a la policía luego una canción contra Mohamed y dicen que que le utilizaron como venganza por por esa canción y digo yo una cosa los que aquí protestaban por lo de Hassel que hacía apología al terrorismo en sus letras y tal no salen a manifestarse por el pobre rapero no, no su nombre real es Mohamed Munir está sufriendo como digo pena de prisión y grabó una canción que fue la que le acusan de atacar al rey de Marruecos por la que está en la cárcel que tiene ahora mismo 78 millones de visitas en el canal de YouTube sé que esto no le va a aliviar pero hoy nos despedimos con él me parece lo mínimo ya que en la cumbre de Marruecos no va a sonar muchas gracias Decelis muchas gracias a vosotros gracias Paco gracias Susana señores esta es la canción prohibida de Marruecos Estás escuchando Castillón Confidencial Sucesos Entrevista Debate de Marruecos de Marruecos de Marruecos de Marruecos de Marruecos or De Marruecos de Marruecos